El nuevo instrumento que utilizarán las instituciones del Estado para sancionar a quienes deban la pensión alimenticia, el Registro Nacional de Deudores, entrará en vigencia en el mes de noviembre de este año. Lo que queremos hacer es que efectivamente seamos un gobierno y un Estado cuidador, protector. Es decir, no solamente dejarle la carga, la mochila, a las mujeres que deambulan, cierto, desde tribunales hacia distintas instituciones para lograr finalmente este pago. Acá lo que queremos hacer es hacernos cargo que también el Estado con los mecanismos que tiene para poder hacer efectivo el pago de las pensiones alimenticias adeudadas. En este sentido, los deudores de este registro recibirán diferentes sanciones como las retenciones de dinero o pérdida de beneficios en diferentes ámbitos. Por ejemplo, de los pagos de crediticio, cuando hayan recursos ahí, también hay sanciones como no poder renovar, por ejemplo, la licencia de conducir. Pero, en definitiva, en todos los que hemos establecido coordinación para poder retener los dineros que se adeudan para que así se pueda hacer el pago efectivo. Enterarán a este registro quienes deban desde tres meses de deuda alimenticia de manera consecutiva o cinco de manera discontinua y solo podrán salirse los deudores cuando se acredite el pago completo.